Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a otros invitados, pero antes, antes quiero poner de nuevo, amigos, las infames imágenes donde determinados miembros de la policía pegaban a unos manifestantes pacíficos, a ancianos, de una forma insultante y que no podemos desde aquí aprobar. Véanlo. Música Amigos, vergonzoso. Estaban detrás de la barrera. Y ven como se saña uno dando palos. No estaba dando palos en ninguna parte de la pierna. Estaban dando palos donde pillaran. Sin necesidad. Y yo tengo aquí dos nuevos invitados. Con nosotros está doña Arantxa Cabello. Buenas noches, doña Arantxa. Hola, buenas noches. ¿Está obligado un policía a cargar de esa forma cuando es una carga que no es necesaria y está poniendo en peligro a nadie ni la situación ni nada? ¿Cuántas veces hemos oído por boca de este gobierno y de sus socios, los separatistas, los golpistas, hablar de una cosa que se llama proporcionalidad? Cuando estamos hablando de gente que ha matado con un tiro en la nuca, que ha secuestrado. Ellos hablan de proporcionalidad. Y que alguien vaya a decir que la amnistía es un ataque al Estado de Derecho y que la policía tenga orden de cargar, porque eso es una orden. Desde luego que los policías sí tienen que saber cuándo tienen que aplicar proporcionalidad y cuándo no. Y desde luego que eso no es proporcionalidad porque muy machotes y muy bravos con gente de 80 años. Me lo acaban de pasar los compañeros y que han estado cargando contra octogenarios. Que iban por la calle. Gente que venía del corte inglés con la bolsa del corte inglés. Esto es una indecencia como todo lo que está haciendo este presidente del gobierno. Mi compañera Reyes Maroto ha escrito un tuit diciendo que la manifestación no estaba autorizada. Las manifestaciones no necesitan autorización. Porque solamente hay que comunicarlas. Y si no se han comunicado ellos tienen la obligación de preservar a la gente que está en esa manifestación o en esa concentración. Porque todavía en España, todavía a pesar del señor Pedro Sánchez, todavía se supone que rige el Estado de Derecho y que el derecho a manifestación y el derecho de reunión no pueden quedar eclipsados por un sátrapa como es el presidente del gobierno. Pues con vosotros amigos también está nuestro querido Fran Trejo. Buenas noches, don Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina de estas imágenes? Aquí siempre se ha defendido a la policía, pero esto es indigno. De las nables. Unas imágenes de las nables. Como bien decía Arantxa, han estado cargando contra ancianos de más de 80 años. Contra viandantes, contra estudiantes que venían de la universidad y mismamente en Princesa. Princesa, le recordamos a nuestros telespectadores que está a más de 500 metros de la sede del Partido Socialista Obrero Español, que está en Ferraz. Yo sí que me gustaría pedirle responsabilidad al delegado del gobierno, al señor Francisco Martín, que es el que manda a las calles de Madrid. Creo que este señor mañana, en la mañana o incluso, no debería pasar esta noche y presentar su dimisión. Como poco. Como poco. Es que decía que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles. Efectivamente. Se dijo que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles, incluso por algunos de sus compañeros de partido a los cuales le apretó un tiro en la nuca. No, les puso un coche bomba. Creo que este señor debe dimitir. No debe pasar un minuto más sin que este señor presente su dimisión. Pues amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar conectando con Sandra León. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sandra, hemos visto, no sé si habrás visto, las imágenes de la policía cargando en Ferraz contra ancianos, contra gente que se estaba manifestando pacíficamente, con una valla y empezarles a pegar sin ningún tipo de justificación a las órdenes de Marlaska. ¿Crees que quieren mandar un mensaje Marlaska y Sánchez a la gente para que tenga miedo? Pues no lo sé. Yo la verdad es que me pasa un poco lo que decías antes, ¿no? Yo siempre he defendido a la policía, pero desde luego que ver estas imágenes que están circulando por todas partes, pues es terrible, ¿no? Yo estoy anonadada viendo todo lo que está sucediendo en la tarde de hoy. Y bueno, pues yo creo que cuanto menos efectivamente el delegado del Gobierno, pero también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, debería dar mañana una explicación. Y digo mañana, bueno, por ser generosa, ¿no? Pero desde luego que tal y como están las cosas debería estar compareciendo ahora mismo. Sandra, también queremos hablar de un tema que es muy importante, que es la imputación por terrorismo a Puigdemont y Rovira y otros diez implicados en el caso de Tsunami Democrático. Vamos a ver el siguiente vídeo para que a continuación no lo comentes. El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democrático por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019, ha imputado a la Secretaría General de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Así, fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión, que llega unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil, que coloca a Rovira en el centro de la investigación al sostener que es, con mucha probabilidad, la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Trima, que actuaba bajo el sudónimo de Matagals y que tenía un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma. Además de Rovira, el informe detalla el papel en Tsunami del empresario Oriol Soler y del exconseller de Esquerra Republicana, Xavier Vendrell, entre otros posibles implicados que, según las citadas fuentes, también han sido imputados. Pues, Sandra, ya no solo Puigdemont es un prófugo de la justicia por haber dado un golpe de Estado, sino también por colaborar con una banda terrorista. ¿Esto cómo puede, de alguna forma, interferir en esas negociaciones infames sobre la amnistía y la investidura? Pues, mira, la respuesta la ha dado la propia Fiscalía, ¿no? Esta tarde, en el último ejemplo de la intervención que tiene el Ministerio Público en este país, cosa que, por otro lado, no nos debería sorprender, porque ya dijo Pedro Sánchez en su día, la Fiscalía de quien depende, pues eso, ¿no? Pero, ante ese auto del juez García Castellón imputando por terrorismo a Carles Puigdemont, la Fiscalía ya ha salido esta tarde al rescate de Pedro Sánchez, al rescate de su investidura, rechazando de plano que se impute a Puigdemont y a Marta Rovira por terrorismo. Lo que viene a decir es que, bueno, si acaso desórdenes públicos, pero de que terrorismo nada y que, por tanto, pues que la Audiencia Nacional tiene que quedar fuera de juego y que esto ya veremos si se dirime en algún juzgado de Barcelona, ¿no? Bueno, pues, en fin, si es que ya está todo hecho, si es que yo ya no sé a dónde más podemos llegar o qué necesitamos para ver que se está encargando el Estado de Derecho. Es que, de verdad, cada día tenemos un nuevo ejemplo y yo ya no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? El auto del juez García Castellón, desde luego que es un auto muy completo, muy contundente, explica cómo funcionaba perfectamente esa organización. Es un Ami Democratic, por cierto, irónico nombre, ¿no?, de una organización que pretende cualquier cosa, menos que haya democracia en este país. Y, bueno, pues especifica muy bien el papel de un presidente fugado que estaba al tanto de todo, ¿no?, y con el que se mantenía una conversación fluida y permanente. Y entre los múltiples episodios que relata en ese auto, pues, narra muchos que yo creo que todos deberíamos volver a ver para darnos cuenta de lo que vamos a perdonar, ¿no?, entre comillas. Porque, por ejemplo, cita al juez García Castellón ese asalto al aeropuerto del Prat. Seguramente que los espectadores recuerden a los miles de independentistas que asaltaron el aeropuerto con todo lo que eso supone, ¿no? De hecho, el juez García Castellón llama la atención sobre lo que podía haber pasado, las personas que podían haber estado en peligro, que estaban volando en esos momentos y se hubiera conseguido efectivamente lo que pretendían, que era que no hubiera un cambio de turno de los controladores que estaba previsto, ¿no? Pero, aun así, aunque eso no fuera más, lo que sí hubo fueron 125 detenidos, creo recordar, medio centenar eran policías. Y, además, hubo un muerto, como recuerda García Castellón, un ciudadano francés, al que le dio un infarto en medio de aquello que, desde luego, yo digo que la gente se acordará, pero que si no, que busque en Internet esas imágenes porque son dignas de recordar. Ese señor le dio un infarto, no pudo salir en ambulancia porque con la que tenían montada era imposible, ¿no? Y esto por no hablar de las múltiples manifestaciones en las que, bueno, pues los radicales tiraban piedras directamente a los policías. Uno de ellos estuvo gravemente herido en la UCI. En fin, bueno, pues si ahora nos quieren decir que esto no es terrorismo, que son meros desórdenes públicos y que, en todo caso, les vamos a amnistiar, pues, miren, yo no sé de verdad qué más necesitamos para hacer una profunda reflexión de hacia dónde nos encaminamos. Sandra, ¿querés que se parará la investidura de Sánchez con esta rebelión que hay en las calles? Yo siempre he mantenido la esperanza hasta el último momento, aunque siempre he dicho que mi esperanza venía más, no tanto por Pedro Sánchez, sino porque Carles Puigdemont, en uno de sus cálculos electorales, dijera, bueno, ahora no me compensa, ¿no? Yo, sinceramente, y muy a mi pesar, veo que está ya todo hecho y es tremendo. Creo que los catalanes deberían hacer una profunda reflexión, porque esto no es independencia sí o independencia no. Esto va mucho más allá y, por supuesto, deberían hacer una reflexión los socialistas, que son los únicos, creo yo, que en estos momentos tienen en su mano parar este golpe al Estado de Derecho, que es lo que en definitiva supone la amnistía. A mí me entristece mucho porque hasta hace no mucho tiempo yo creía que el Partido Socialista, más allá de que discrepase con los socialistas en muchas cosas, era un partido de Estado y, desgraciadamente, pues de eso no queda nada, ¿no? El otro día en la manifestación de Valencia decía, ya no recuerdo si era Feijó, si era Mazón o Catalá, decía, bueno, es que antes una cosa era el sanchismo y otra el socialismo, pero, desgraciadamente, hoy en día el socialismo es el sanchismo, ¿no? Ya no se diferencian y, de verdad, que eso es, bueno, pues muy triste. Pues, Sandra, como siempre, muchísimas gracias y recomendar a todo el mundo que pueda seguir las mejores crónicas con Sandra León en Libertad Digital. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y, amigos, la verdad que esto es indignante, o sea, que salga la Fiscalía a defender a un tipo que colabora, que está imputado por terrorismo, señor Araujo. Es que ya el Estado de Derecho está ya descompuesto con Sánchez, o sea, la ha triturado y luego, ahora mismo, pues en vez de un Estado de Derecho, estamos en un Estado de Desecho, con este sátrapa. Un completo despropósito, esto es como estábamos hablando desde el principio, es una subvención completa de todo lo que es el Estado de Derecho, no está cumpliendo la Fiscalía, no está cumpliendo la Policía, no está cumpliendo ninguna institución del Estado, lamentablemente, y, bueno, no sé a dónde nos va a llevar esto. Yo sigo viendo las imágenes, son durísimas de la... Ahora vamos a conectar con Vito Quiles, que ha estado allí, nos lo va a tirar todo, lo hemos puesto antes, pero bueno, continúe. No, es que estamos viendo a ancianos con mascarillas de oxígeno porque les han atacado y un policía, con lo que estaba diciendo Arancha, con la proporcionalidad, un policía realmente tiene que estirarse para poder darle a una persona que estaba a más de un metro de la valla. Es decir, tú le puedes dar a gente que quiera traspasar esa valla, pero si ya el policía tiene que estirarse para dar, es que esto realmente es completamente desproporcionado. Es un mensaje de Marrasca y de Sánchez para que la gente tenga miedo, así son estos totalitarios, lo que quieren crear es el miedo, pero es que mañana tiene que ir el doble de gente, mañana tiene que estar a rebosar, y mañana... Es que esto es una destrucción, es una rebelión, si no, no lo paramos. Y la policía tiene que replanteárselo realmente, porque... Hombre, claro, estamos todos contra el golpe, tiene que replanteárselo, efectivamente. O no, esto es marioneta del poder, directamente, vamos. Están defendiendo a los que le llaman piolines, o sea, los que nosotros le defendíamos, o los que seguimos defendiéndoles que nos gusta el orden y la ley, y está atacando de esta manera tan cobarde, realmente es increíble. Se lo tendría que replantear y a ver si mañana tenemos un escenario más propicio para la democracia, ¿no? Yo creo que les está haciendo mucho daño la movilización, no se la esperaban, porque ellos creen que lo tienen todo controlado, y entonces esto, digamos que para ellos es algo que tienen que controlar y por eso han pedido que carguen, aparte de la soberbia, aparte de la rabia, porque no lo tienen tan hecho, porque si no, no hubiera habido carga. Eso también es verdad. O sea, yo creo que precisamente el pueblo español, que siempre ha dado la talla en los momentos más difíciles, a pesar de los poderosos y de sus élites, yo creo que empiezan a darse cuenta de todo lo que está pasando, y desde luego que es una cosa más el hecho de que los ciudadanos y los españoles salgamos a la calle a protestar con lo que está ocurriendo. Pero no solamente ha sucedido esto, es que es cierto que muchísimos funcionarios que tendrían que haber estado trabajando por y para el mantenimiento del Estado de Derecho no están haciendo su trabajo, en este caso la Fiscalía. Somos funcionarios públicos y nos eligen de manera vitalicia para que defendamos la legalidad y el Estado de Derecho, y resulta que tenemos a mucha gente que a través de esos puestos de libre designación son siervos del poder, del poderoso. Eso es lo que no podemos consentir en España. Así que la Fiscalía dependerá del poder, en este caso del gobierno, del poder ejecutivo, aunque no debería ser así, y me cuesta mucho y me da muchísima pena decirlo, pero también yo creo que el Poder Judicial hoy con la declaración que ha hecho institucional está lanzando un mensaje a los jueces para que aquellos que sí que se tienen que plantar frente a la voladura de la democracia, pues se planten y tengan que hacer lo que tengan que hacer. Esto no acaba nada más que de empezar, porque esta es la primera parte. Primero viene la negociación, esa negociación traerá una proposición de ley que tiene que ir a las Cortes, y ya ha avisado Santiago Abascal, presidente de mi partido, que en el momento en que se presente esa proposición de ley, que es un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, va a tener contestación, y esa contestación tiene que ser instando a los poderes judiciales a que se, bueno, con una denuncia, y que se juzgue por prevaricación y por cohecho. Esto no acaba nada más que empezar. Esta es la parte española. Luego la parte internacional. La parte de la calle. La parte de los ciudadanos en nuestras casas. Esto, de verdad, que no lo vamos a consentir. Vamos a luchar como si estuviéramos en otro escenario que no teníamos previsto, pero desde luego que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, y no solamente los pertenecientes a los partidos políticos, sino cualquier ciudadano tiene que plantar cara a esto, porque esto lo único que va a traer es mucha más miseria en la que tenemos, y vivir en un sistema totalitario, que nos olvidemos de aquella poca garantía que nos quedaba con las leyes. Esto que acabamos de vivir, o que acaba de vivir Madrid hoy, en la calle de la Princesa, a más de 500 metros de la calle Ferraz, es lo mismo que cuando dos personas discuten, ¿no? El que alza mal la voz es el que ha perdido, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí hay un nerviosismo terrible en Ferraz y en Moncloa. Aquí Sánchez se da cuenta de que está perdiendo, de que no va a ser capaz de cerrar la investidura y ha dado un toque de atención, ¿no? Es decir, yo creo que hemos visto en estas imágenes que acabamos de visionar hace unos minutos el nerviosismo de Sánchez. Miren ustedes, si de verdad tuviese cerrado el pacto con los golpistas, tendríamos presidente desde hace tiempo o tendríamos previsión de investidura. No tenemos previsión de investidura y lo que vemos es nerviosismo. ¿Y cómo paga el nerviosismo? En los lomos de ancianos de 80 años, en los lomos de viandante, en la calle de la Princesa. La calle de la Princesa, no Ferraz. Es importante. Es importante porque si hoy ha sido en la calle de la Princesa cuando la manifestación o la convocatoria era en la calle Ferraz, mañana puede ser en Pozuelo, puede ser en la Puerta del Sol, a cualquier viandante que vaya por la calle de Madrid o cualquiera de las calles de España, porque hay que recordar también otra cosa más. España, hoy unida, ha salido en la calle en muchas de las capitales de provincia y en muchas ciudades. Es ese mensaje que ha puesto nervioso a Sánchez junto a la imputación de Puigdemont y Rovira por pertenencia a Banda Armada y sobre todo el claro mensaje del Consejo General del Poder Judicial que acaba de lanzar a Europa y al mundo de lo que se está haciendo en España. Pues amigo, la verdad que lo ha resumido perfectamente don Fran Simón. No solo manifestación, perdón, Fran Simón, Fran Trejov, disculpe, me confundí. También el compañero lo hubiera hecho igual. Pero amigos, es que es verdad, hay que una revolución, no solo hay manifestaciones en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, es que el pueblo está siguiendo a la calle y se le va de las manos la investidura a Sánchez porque él pensaba que no iba a pasar nada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Don Vito Quiles que ha estado en directo viendo el ataque brutal de la policía a ancianos de 80 años, indefensos, y a patriotas que lo único que estaban gritando Sánchez Taidor. Ni siquiera Sánchez quieren que salgamos a la calle a gritar, ojo. Buenas noches, Don Vito, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Y no solo viendo, también sufriendo porque desde luego que no sé cómo soy capaz o no me las veía tan felices antes de entrar aquí porque me estaba ahora quitando el gas lacrimógeno de los ojos. La verdad es que lo que se ha sufrido, lo que se ha padecido y lo que se ha vivido en la calle de Ferrar ha sido un disparate, ¿no? Ha sido una vergüenza histórica, yo creo que esto hay que denunciarlo porque hay muchas formas de proceder por parte de nuestros fuerzas y grupos de seguridad pero es que en esa manifestación yo lo puedo corroborar a Estado Presidente había gente pacífica, había gente tranquila, había gente civilizada que simplemente venía a expresar un planteamiento como es su rechazo unánime a la ley de amnistía y su rechazo a este golpe institucional y luego que no se merecían en fin, lo que se han llevado, ¿no? Porque lo que estamos viendo en las imágenes es que está la gente detrás de la valla y empiezan a porrearles directamente, o sea, no es que está la gente subiendo la valla ni provocando nada, no, no, no. Están detrás de la valla y empiezan a porrearlo y encima un pobre señor anciano que estaba de 60 y tantos años que le han dado la del pulpo directamente y luego encima echando gases lacrimógenos, ¿no? Según ha denunciado usted. Yo ahora voy a colgar, don Jesús, como me han pasado y también he visto, ¿no? Un vídeo de un señor en el suelo de unos 65 años que simplemente quería seguir protestando frente a la sede de Gerrán. No quería atravesar ningún tipo de cordón, quería seguir protestando contra Pedro Sánchez y le han inmovilizado en el suelo a sus 70 y pico años, según me contaba la familia. Me han pasado el vídeo y también lo colgaré. Una absoluta vergüenza sin precedentes y hemos visto cómo la policía ha actuado de una forma demasiado contundente contra gente que realmente venía a manifestar un pensamiento legítimo que yo creo que piensa una gran mayoría de españoles, ¿no? Que mantiene. Ha sido, pues desde luego, que inédito y da mucha rabia y mucha impotencia, pero creo que hoy es un día feliz más que triste. De verdad, lo creo. Hay mucha gente que dice que, bueno, que se ha padecido demasiado en esa manifestación y que es un día complicado, pero creo que es triste porque nos hemos dado cuenta cómo todo el mundo estaba en la calle Ferrazo y es que ha sido una auténtica locura, ha sido un clamor social. Gente me he encontrado de todas las ciudades, de Madrid, de fuera, de los pueblos, de todos los barrios, gente de Carabanchel, de Vallecas, protestaron contra la amnistía, gente de Córdoba. Estaban en la calle Ferraz y habían venido, se habían levantado del sofá a protestar y creo que eso es la mejor noticia que se pueden llevar los españoles que creen en el orden constitucional y que creen la unidad y yo creo que, desde luego, a Sánchez se le empieza a complicar esa investidura porque, desde luego, que lo que no se puede hacer es intentar imponer una investidura con un señor que rechaza a la gran mayoría de los españoles. Víctor, ¿qué opinaba la gente después de esa carga? ¿Qué decía? ¿Qué sensaciones tenían? Bueno, la gente no daba crédito, pero al final, incluso mis sensaciones, Jesús, cuando veía gente de 75 años decir que no se iban a echar para atrás, que ni un paso atrás, que vamos todos para adelante, que quieren salvar el futuro de sus nietos, que quieren ayudar a construir una España mejor y a evitar esto, pues, desde luego, que ha sido increíble. Creo que hoy es un día esperanzador. La gente estaba con ganas, con esperanza, con alegría, porque todos lo veían alrededor. Es que estaba lleno. Es que, Jesús, yo hacía tiempo que no veía una protesta así frente a una sede. Estaba absolutamente lleno. Era un clamor social. No había ni una persona que no hubiera bajado de su casa, de los que vivían cerca, y que se hubiera animado. Han ido hasta políticos. Estaba el vicepresidente Castilla y León peleando en primera línea el cordón policial y animando a la gente a que no decayera, ya que siguiera protestando. Ha sido bárbaro. Creo que ha sido un éxito y un logro de todos los españoles que están hartos de estos pactos y que están hartos de que se quiera romper la Constitución. Y, desde luego, que hoy creo que nos celebritamos todos y que decimos que por aquí no vamos a pasar. Pues, Lopito Quiles, muchísimas gracias y felicidades por ese reportaje que ha hecho usted. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, amigos. Pues la resistencia tiene que conseguir, amigos. Hay que acabar con el golpe de Estado. Y ahí ha visto las declaraciones de la gente. Ni un paso atrás contra el golpe de Estado. Como decía don Gabriel Aujo, es el último bastión que tenemos que defender. Y si Sánchez no lo toma, España como nación desaparece. Además, estoy viendo más imágenes. La gente, lo que más se quedó es paralizada y sorprendida. Esto ha sido un ataque de la policía y esto realmente a mí me sorprende y estoy perplejo de lo que estamos viendo. Porque estaba la gente cantando, agitando las banderas, los cánticos, Sánchez traidor, lo típico, Pudemán a prisión, Sánchez a prisión, tal. Y de repente lo que sobrevino ha sido el ataque de la policía. O sea, la policía ha atacado a los manifestantes. Esto nunca había ocurrido, nunca jamás. Yo creo que ahí es importante saber quién le ha dado esa orden, de dónde ha partido esa orden. Hay que buscar la trazabilidad que ahora está tan de moda esta palabra y ver delegado del gobierno, ministro y Moncloa. hay algunos manifestantes porque además estamos reconociendo en muchas de las imágenes a muchos amigos que estaban allí, hay algunos que han intentado mediar, estaba Bertrand Dongo por ejemplo, había mucha gente que estaba intentando mediar y le dijeron, muchos de los efectivos dijeron que la orden era directamente del jefe operativo de la subdelegación de gobierno. Él, esta persona, el jefe operativo de la subdelegación de gobierno dio la orden de atacar. No lo sé. Ahora es directa de delegación de gobierno. Pero el jefe es el delegado del gobierno que es Francisco Martín. Estas imágenes van a pasar a la historia como las imágenes de la vergüenza de Pedro Sánchez. Estas son las imágenes de la vergüenza de Pedro Sánchez. Esto es lo que trae la amnistía. Esto es lo que trae el Partido Socialista Obrero Español. División entre los españoles. No trae unidad en los españoles. No trae unidad ni en la misma Cataluña que vamos a ver este tipo de imágenes muy pronto y quizás más cruentas. Las imágenes de la vergüenza del Partido Socialista Obrero Español. Es que no puedo estar más de acuerdo porque nos estaban diciendo que la amnistía lo que traía era convivencia. Esto. Esto es la convivencia que trae Sánchez a España. Esta es la cara que tiene Pedro Sánchez y sus secuaces porque todo esto no es ni por España ni por los españoles ni por Cataluña ni por los independentistas ni por los separatistas. Es por él y por una banda como la definía muy bien Albert Rivera. Esto es una banda y aquí hay intereses económicos y de poder. No existe ningún interés por parte de los ciudadanos. Y lo triste es que ese Partido Socialista que bueno yo no tenía mucha esperanza del Partido Socialista pero es cierto que conozco algunos socialistas simplemente por el hecho de que yo me tengo que relacionar con socialistas dentro del Ayuntamiento de Madrid y yo lo que no sé es cómo no se les cae la cara de vergüenza ninguno de los socialistas que además han gritado alto y fuerte dentro incluso del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que han votado como en la consulta a favor de la amnistía a mí que no me miren nunca más a la cara y que me diga que son demócratas porque no lo son. En estos momentos lo que tenemos es un golpe de Estado en marcha y ese golpe de Estado no lo están dando los separatistas ni los terroristas lo está dando el señor Pedro Sánchez desde la Moncloa acompañado de un montón de cargos del Partido Socialista que viven de nosotros que no se nos olvide viven de ustedes de los ciudadanos que pagan sus impuestos y que lo único que quieren hacer es seguir viviendo a costa de lo que sea y no se lo vamos a consentir. Pues amigos tenemos imágenes bueno que ha colgado nuestro compañero Vito Quiles que son brutales ancianos tirados en el suelo tras el ataque por orden directa del delegado de gobierno un ataque salvaje de la policía a personas que estaban reivindicando sus derechos y defendiendo a la policía y los derechos de la policía que eso es lo más lamentable veanlo ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Así si es que esto son mañonetas del poder directamente es que si tuvieran un mínimo de dignidad porque claro hay órdenes que están injustificadas que se ejecuten si a un policía le dicen que mate a una persona pues eso está injustificado igual que atacar a gente inocente que no está provocando ningún altercado que estaban detrás de la valla ancianos tirados en el suelo y atacan ¿Dónde tenían que estar? Pues tendrían que estar vigilando nuestras fronteras que estamos siendo invadidos por los inmigrantes tendrían que estar luchando contra la delincuencia juvenil que cada vez es mayor contra el terrorismo islamista y deteniendo a los golpistas que han directamente intentado destruir España porque hoy Cepsa y BP también han anunciado que van a empezar a restringir sus inversiones en España están hablando de unos 15 a 16 mil millones de euros claro es que el no haber seguridad jurídica esto es el gran problema claro si estás rompiendo las reglas de juego ya te puedes esperar lo peor evidentemente no hay seguridad jurídica las empresas huyen los ciudadanos también los capitales también dicen es que no 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 las inversiones es evidente es evidente con estas imágenes es un bochorno absoluto es un bochorno terrible yo estoy realmente perplejo todavía primero porque yo la mitad de la agenda de mi teléfono son policías yo soy amigo de los policías quedo con ellos incluso aquí se ha defendido la policía a muerte pero esto no es la policía ojo hay que decirlo esto es órdenes de delegación de gobierno y determinados esos policías que se han convertido como marionetas de poder como sicarios de Sánchez si yo sé que hay muchísimas esto no representan a toda la policía no no esto está clarísimo no y además hay muchas disputas internas de hecho en confianza me decía uno de estos mandos que les dieron orden el viernes de subir las bocachas las bocachas para que se vean realmente las cámaras que se viera ese materialmente de disturbio pero eso es una cosa una cosa es la apariencia pero lo que estamos viendo ahora es realmente muy muy grave este abuso contra personas mayores contra gente indefensa es muy grave y esto sí que es un antes y un después en esta historia esto es la imagen de un totalitario porque esto esto es el reflejo de un carácter y repito esto es un estado de nerviosismo que tienen que lo ha comentado también Fran porque no les están saliendo las cosas bien porque se están encontrando los obstáculos que no se suele encontrar porque él cree que lo tiene todo controlado a base de hacer nombramientos de gente afín y que no obedecen a más que sus órdenes y resulta que se está encontrando ya una resistencia importante y a mí me encantaría que todo esto lo vieran a nivel internacional pues todos los países y como tenemos las redes aunque ellos lo quieran censurar yo creo que debería ser un escándalo a nivel europeo y mundial estas imágenes no creo que sean capaces yo creo que no pero lo van a intentar sí bueno pero están en las redes sociales están en mi teléfono en el debito están en las cadenas de televisión esto está dando ya la vuelta por todo el mundo es decir un país democrático como es España un país que ha alcanzado la máxima cuota de democracia que hemos llegado a ser la novena economía del mundo y que a día de hoy estemos mucho peor que en Venezuela estemos mucho peor que en Venezuela o en la Argentina de Kirchner aunque no se llame Kirchner se llame Alejandro el presidente pero bueno esto es un escándalo por mucho que se quiera revestir por mucho que se quiera defender a la policía es imposible defender a la policía aunque todos los que estamos aquí tengamos grandes amigos dentro de la policía hay un escritor hay un escritor catalán hay un escritor catalán que se llama Juan Antonio Millás que en su último libro ha dicho que lo que ocurrió el año 17 en Barcelona está ocurriendo a nivel español en estos momentos es muy curioso es muy curioso aquello que se vivió en 2017 allá lo estamos viviendo en Madrid y para toda España y para toda España amigos pero aquí hay una cosa muy importante y es por qué todavía no hay fecha de la investidura por qué todavía no hay fecha de la investidura por qué Puigdemont va para adelante va para atrás y todo el mundo se pregunta ¿es que es Puigdemont el que está dirigiendo la negociación o la están dirigiendo desde Moscú? Atención que esto es muy importante porque ojo lo que dice la siguiente noticia dice la amnistía también borrará los delitos de los espías rusos de la unidad 29-155 del grupo en el 1 de octubre atención a esto porque lo que queda claro es que el golpe de estado que dieron los los sediciosos en el 17 estaba detrás Rusia y ojo que en esta negociación que parecía que todo estaba cerrado y lo decíamos en agosto de golpe y porrazo parece que no está cerrado porque tiene que incluir todo no solo para los 22 millones que Sánchez se ponga de rodillas que se arrastre que le escupan y que escupan al resto de los españoles no, no alguien que está por encima de Puigdemont y que es la mano negra que mueve a este manteco directamente amigos es el que está dirigiendo las negociaciones no son estos nacionalistas zaraspastrosos no hay alguien muy por encima que está dirigiendo esto y que hace que todavía no haya investidura si eso lo sumamos las manifestaciones que está habiendo en toda España la rebelión que está habiendo en toda España la rebelión del poder judicial que es lo que tenemos señor Araujo el Parlamento Europeo este mismo año el 1 de junio de 2023 precisamente hizo una declaración una resolución en base a un informe que fue gravísimo precisamente apuntando a la injerencia no solamente electoral de Rusia sino directamente con el tema de la financiación del secesionismo por parte de Rusia y evidentemente como ya la Unión Europea le ha dicho a Puigdemont y a los independentistas que no va a tener lugar dentro de la Unión Europea estos que son unos dementes no es de extrañar que hayan llegado a un acuerdo con Rusia para ser o una colonia rusa o alguna barbaridad de esta porque realmente ya ha dicho la Unión Europea que no el movimiento de independentistas no tiene cabida dentro de la Unión Europea y esto ya está probado porque se ha probado y lo hizo ya lo ha dicho ya la Unión Europea muy claramente ¿no? Yo no las tengo todas conmigo hablando de la Unión Europea ¿no? porque a veces donde dice Digo dice Dijo o donde dice Verde dice Verde pero sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba Jesús Ángel hace un momento y de hecho yo lo venía pensando hace ya varios días ¿no? porque claro cuando dicen no, el Laufer o vamos a entrar también aquellos que intervinieron desde fuera y tal y a mí me da la sensación de quien realmente está detrás de las negociaciones no es Puigdemont yo creo que yo creo que debe haber algún cable directo con el Kremlin para tratar de exonerar a sus dos espías porque imaginaos lo que se podría montar a nivel mundial o europeo con estos dos espías imputados y condenados por haber interferido en un país ¿no? aparte que esto tampoco le interesa a la Unión Europea porque claro Rusia sí que estaba metida en diferentes en diferentes regiones de distintos países de Europa porque lo que le interesa lo que le interesa a ello es reventar reventar Europa y los países de Europa creando mini países para poder influir en ellos ¿no? claro si la Unión Europea deja que ocurra el caso catalán mañana lo vamos a tener en Francia con los Corsos lo vamos a tener con Baviera lo vamos a tener bueno Reino Unido ya no forma parte de nosotros pero todos aquellos aquellos países que forman parte de la Unión Europea y que tienen un problema regionalista van a tenerlo y va a ir como una ficha de dominó esto de que se ríe Macron 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 se está riendo en nuestra propia cara porque es el que está el que está posibilitando y el que ha posibilitado que se reúna Puigdemont con miembros del Partido Socialista durante todo el verano y probablemente y no lo ha desmentido el Tribunal Constitucional según informaciones de Libertad Digital algún miembro del Tribunal Constitucional que bueno que hay alguien que los está investigando y pronto podremos saber alguna cosa más tenemos que agradecérselo a este tipo de vecinos que tenemos como bien iba diciendo Macron no ha hecho absolutamente nada por detener al prófugo de la justicia y entregarlo a España es que aquí las euroórdenes nos las pasamos por donde más nos interesan cuáles son los verdaderos motivos pero claro yo entiendo perfectamente lo que comentaba antes el interés de Rusia mi amigo aliado de Cataluña que Cataluña tiene el mar Mediterráneo es fantástico menudo menudo espacio tengo yo ahí además me hago una línea con Argelia y controlo el mar Mediterráneo curioso es que curioso lo que no controlan los americanos más abajo lo controlo yo más arriba y ahora yo me hago yo me hago el fuerte pero claro pero Macron ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene Macron? yo no coincido con tu análisis que puede ser acertado pero yo no coincido en lo que sí que coincido es que tenemos influencias inferencias internacionales de todos los enemigos de España ¿usted cree que sí está negociando? o sea que no haya yo creo que no yo creo que Puigdemont está negociando él ha buscado financiación de Rusia como si podía haber sido de Marruecos o de Argelia o de Francia ¿qué ha buscado también la amnistía para estos unos contratos yo no lo tengo tan claro lo que sí que tengo claro es que la Unión Europea que parecía que iba a ser garante y que muchas veces habíamos puesto los españoles nuestras esperanzas en la Unión Europea la Unión Europea está sirviendo para reventar Europa desde dentro de forma increíble ayudado por no sé intereses americanos intereses no sé es que no lo sé pero lo que está clarísimo es que nuestros enemigos tradicionales siguen sacando tajada de todo lo que nos pasa a nosotros independientemente de que estemos en Europa o no por eso es tan importante recuperar la soberanía recuperar nuestro orgullo que nuestros dirigentes trabajen para los españoles y que no trabajen ni para los ingleses ni para los franceses bueno estoy diciendo cualquier país que ha tenido bueno pues en otras épocas pues ciertas disputas con España lo que está claro es que Marruecos no es nuestro amigo Francia Bélgica cuando han tenido que hacer lo que tenían que hacer de acuerdo con los tratados internacionales no lo hacen y me doy cuenta y yo creo que nos damos cuenta todos de que todos esos países que se suponía que nos iban a ayudar no nos están ayudando ¿qué ha intervenido Rusia? pues ¿por qué no? cualquiera en un país débil como es España vienen se compran las empresas hay dos espías rusos detenidos el otro día vimos como Qatar está comprando un montón de empresas pero es que también los fondos americanos o sea realmente la pérdida de soberanía y como estamos o nuestros dirigentes han vendido nuestra riqueza y están vendiendo nuestro poder empresarial también a los extranjeros es enorme la gravedad de esta situación pues tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio buenas noches don Jesús sé que le íbamos a preguntar por la la detención del hijo de Pupido pero la actualidad pues manda la actualidad manda y después de ver la brutal agresión de los policías a los manifestantes en Cerrat pues quería que usted me diera su opinión ¿cree que Sánchez quiere mandar un mensaje a los manifestantes para que tengan miedo después de que esté media España prácticamente en las calles en frente de las sedes del Partido Socialista? bueno yo creo que Sánchez lo que quiere es sacar también partido de una circunstancia que para él es muy negativa ¿no? porque el hecho de que al final la gente salga a la calle de una forma pues bastante espontánea pese a que haya pues como es lógico algunos llamamientos por parte de partidos pero la realidad es que la gente no saldría a la calle si no hay un estado de ánimo ¿no? si no se ve que efectivamente se está cometiendo una atropelía de tal nivel que bueno pues uno al final no tiene más remedio que manifestarse de alguna manera los ciudadanos tienen pocas formas de manifestarse puedes votar y luego puedes salir a la calle luego están pues no sé las acciones que puedan tomar determinados partidos políticos entidades asociaciones etcétera en el sentido de que puedan ir a los tribunales y que también es muy útil en una circunstancia como esta pero los ciudadanos tienen pocas maneras de manifestarse entonces es la de salir a la calle y se sale porque la gente tiene necesidad y quiere exteriorizar su repulsa a una situación que es muy lamentable porque oye tal como ha dicho hoy el Consejo General del Poder Judicial pues están conculcando derechos que son muy relevantes y se está yendo contra el Estado de Derecho ¿no? y bueno ¿qué ocurre? que visto la circunstancia lo que va a intentar Sánchez es tratar de convertir esas manifestaciones en violentas ¿no? ¿cómo lo conviertes? bueno pues si la policía interviene al final tú desesperas a los ciudadanos que se están manifestando siempre puede haber un grupo que sea más radical y lo que quiere es que esas manifestaciones terminen siendo violentas para decir que es toda una cosa de fascistas y que frente al fascismo la única manera que podemos hacer es operar con el Estado de la autoridad y de la ley ¿no? tomando medidas contundentes este es un poco yo pienso que la estrategia de Sánchez y del PSOE de tratar de pescar en este río revuelto y de tratar de pescar a su favor es decir que si hay mucha gente en la calle y hay en teoría él dice que hay manifestaciones violentas pues que eso se transforme en su favor en su favor en el sentido de que bueno pues pueda tratar de aunar y de unir aún más pues a los que son militantes simpatizantes etcétera del PSOE incluso aquellos que se consideran del PSOE pero que no están a favor de la amnistía porque consideran que es una tropelía en un escenario de radicalización pues yo creo que él piensa que sale ganando y por eso también este escenario si él lo sabe manejar le puede venir bien ¿y qué opina usted de esas noticias que hablan de que esta negociación está teniendo también digamos un tentáculo que se mueve desde Moscú en el sentido que también buscan la amnistía para los espías rusos que participaron en el 1 de octubre? A mí esto francamente me parece una soberana majadería tengo que decírselo de esa manera y con total sinceridad yo creo que aquí lo que sí ocurre o sea Puigdemont está intentando meter en el saco pues a todo aquello que considera que es posible meter en el saco cuando él quiere meter a este procedimiento del tema de los rusos no es por no es por los herpías rusos que probablemente le importan un pimiento a Puigdemont sino por la gente de su entorno que sí que había estado vinculada en esa negociación con los rusos a ver a Putin una negociación con Puigdemont le importa soberanamente nada o sea es que no le importa nada para Putin Puigdemont es un pelele otra cosa es que Putin pueda tratar de pescar en un escenario en el que le van a dar gratis alguna cosa y bueno si hay gente de Puigdemont que se dirige a Putin pues Putin puede poner a alguien para que hable con Puigdemont pero este no es el fondo de la cuestión aquí Puigdemont con esta cuestión que ahora se está manejando con esta terminología tan tan tecnificada en el sentido de que lo que hay que hacer es beneficiar a todos aquellos que están envueltos de alguna u otra manera en el ámbito del independentismo desde desde Puyol pasando por Laura Borràs y por supuesto aquellos que habían negociado con con Rusia para que salgan también a la calle y se beneficien de la amnistía y cómo es posible eso porque lo que dice es que no miren ustedes dado que los militantes y los independentistas y los nacionalistas catalanes están perjudicados por la justicia española lo que consideramos es que todos los que han sido condenados sea por lo que sea por terrorismo porque han tenido contacto con Rusia porque se han corrompido porque se han llevado a su casa de una forma pues brutal como en el caso de Puyol y su familia todos estos sin embargo tienen que ser amnistiados porque han sido perjudicados por la justicia española de una forma digamos que injusta simplemente porque estaban vinculados con el tema del nacionalismo y entonces esta es la artimaña que él va a utilizar para tratar de amnistiar absolutamente a todos sean de los que han negociado con los rusos los que se han corrompido los que simplemente han salido a la calle o los que como la señora Lauda Borrach pues se ha entrado en una cuestión de una corrupción menor porque se trataba de beneficiar pues a gente de su entorno es decir al final son todos los que él considera que son de su entorno los que tienen que salir y el tema de Putin me parece que es un tema absolutamente instrumental que no tiene ninguna importancia pues don José Antonio Vera recibe un fuerte abrazo y cuídese mucho venga un fuerte abrazo buenas noches y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad le voy a dar un consejo sobre todo para que pues Putin que ya cada día pues está más demacrado pues no se le noten esas arrugas porque pase de hacerse 500 operaciones de lifting pues ya se le notan las arrugas por eso está colacer anti-os las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelerará al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacer anti-os de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropolastina confía en colacer anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o llamando yendo a parafarmaciamundonatural.es atención amigos colacer anti-os y olvídese de las arrugas no vamos a publicidad pero es que si lo de has visto ahora ha sido impresionante ahora viene el siguiente amigos atención conservadores de la Unión Europea dicen que Sánchez ha preparado un buen puchero un gran puchero en la consulta que ha hecho esos militantes que por cierto ha ganado por los pelos así es Sánchez tenemos amigos sobres del escrutinio popular de Navarra cientos y cientos de sobres sin abrir otra prueba más del gran puchero que Sánchez dio el 23J y luego vamos a hablar si faltaba poco atención de que en Navarra en municipios de Navarra se tiene que repetir las elecciones municipales porque había un gran puchero precisamente amigos ¿por qué? porque había más votos que votantes así se la juega el Sánchez para el Moncloa todo esto se lo vamos a contar después de publicidad no se vayan amigos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética